Bueno, hoy os voy a enseñar cómo está mi habitación gamer a día de hoy, mi colección, cómo la llevo, de consolas para así enseñaros un poco a base de fotografías lo que tenemos por aquí en esta habitación donde suelo estar bastantes horas al día y bueno, pues aquí podéis ver algunas Nintendos algunas Game Boys, también una Neo Geo Pocket también podéis ver una Game Gear y una Atari Lynx que se dice pronto, pero está muy bien aquí también este rectángulo de la vidrina tiene también unas cuantas consolas más una Neo Geo X pequeñita portátil y pasamos a la Playstation 1 una PSP y una PS Vita con algunos juegos de Sony por lo cual también tenemos aquí una buena colección aquí en este hueco tengo Nintendo 64 con aquel skin que regalaron, aquella pecatina que regalaron que algunos de vosotros aún conservaréis si tenéis esta consola y aquí podéis ver pues Super Nintendo con Super Nintendo Mini y dos Game Boys más algunos juegos y algunos Amiibos luego aquí os enseño pues Mega Drive con el Mega Games más el Sonic y el llaverito de Mega Drive en pequeñito y aquí tenéis la Sega Master System 2 con algunos juegos también otra consola que me trae muy buenos recuerdos de lo que sería aquella época aquí tenemos Nintendo más la Nintendo Mini también fantástica y esta es la primera Xbox que hubo de Microsoft aquella tan grandota que hubo algunas que eran transparentes con dos mandos la tenemos aquí y aquí podemos ver pues algunas cuantas guías más otra consola más la Wii de color blanco más algunas guías que he ido pillando este es el hueco de la Playstation 3 con algunas revistas y la edición coleccionista de Astral Chain de Nintendo Switch aquí tendríamos la Xbox 360 más DJ Hero más algunos mandos este es el rinconcito de Wii U otra gran consola que nos ha dejado grandes juegos con un Mario ahí de fondo esta sería la Play 2 de color rosa es una Play 2 Mini y la verdad que es bonita ahí donde la veis esta sería una de las dos Sega Dreamcasts que tengo con el caballo este de Fortnite y esta sería pues una Gamecube de color perla que pude conseguir también en una tienda de productos de segunda mano de Valencia esta sería Sega Saturn una consola muy muy demandada para los coleccionistas es una grandísima consola esta es una Neo Geo X dentro iba la portátil que habéis visto antes y fijaos el mando es más grande que la propia consola aquí tenemos pues Xbox Series X y una PS4 Pro la tenemos aquí colocaditas también tenemos en este hueco una lámpara de Playstation el mando sin usar del Elite Series 2 y las cajas del micro aquí tenemos unas ediciones coleccionistas donde podéis ver por ejemplo Transistor con el anillo de Nintendo Switch de Abcels Signature Edition de Messenger y algunos Amiibos en esta parte veis R-Type veis Darkest Dungeon Moonlighter The Owlboy son más ediciones coleccionistas aquí arriba hay unos cuantos mandos de Xbox como el de Creeper o el del Stanfall y la edición coleccionista de Hollow Knight mi preferida luego aquí están las 12 lámparas las 12 primeras lámparas de Pixel Pulse aunque tengo algunas más por ahí pero estas son las primeras 12 y están en sus cajas y aquí tenemos el rinconcito de Zelda aquí donde suelo poner algunas carátulas de Zelda con algunos muñecos y demás algunos Amiibos en este rincón es el rincón de Nintendo Switch con algunos juegos los Mario y demás no sé si se verá bien porque la calidad de la foto es la verdad que no es del todo buena este es el rincón de Mario donde tengo pues el Yoshi-Wall-Wall Super Mario y algunas cosas más de Mario la voy metiendo en el huequecito en este hueco que veis ahora tengo ahí unos cuantos juegos de 360, de PC, de PSP algunas cositas también de Play aquí arriba veis pues Sega Saturn un Amiibo japonés la Dreamcast con una Dreamcast sin usar y un Visual Memory también sin usar esta es la estatua esta es la estatua de la edición coleccionista de Sonic Mania la verdad que la tengo aquí delante de lo alto de uno de los ordenadores y este es uno de los dos PCs que tengo con el soporte de Hollow Knight he diseñado por mí lo pedí así unos cuantos muñecos de Star Wars dentro y este es el PC que habéis visto el monitor donde está la Nintendo Switch que también tengo ahí la Nintendo Switch y algunos Funko y la edición coleccionista de Zelda y este es el otro PC este sería pues el ordenador donde más caña doy con unos muñecos de Street Fighter abajo y bueno este es el micro esta es la webcam que estoy utilizando la Streamcam el micro el HyperX que es Quadcast y el brazo el Blue Compass y que más que más este es el segundo PC este tiene una RTX 3080 y unos cuantos personajes de Cyberpunk 2077 dentro aquí podéis ver pues los otros auriculares que tengo aparte de unos Logitech tengo los Astro A50 inalámbricos junto con Calico que está ahí con sus gafitas de sol que la luz demolesta y aquí está ya parte de la colección de Amiibos ahí veis el Amiibo de Yoshi de Lana veis el Shake ese japonés veis algunos más aquí está un gran grueso de Amiibos donde está el oro el Mario oro y plata los más difíciles de conseguir y los más caros la verdad aquí también podéis ver los de Monster Hunter que van montados en sus monturas tengo cuatro más el Pikachu gigante y ya se ve por ahí algunos de Zelda como el de Zelda montado en el lobo aquí tenéis más de Zelda donde veis a a Locarina of Time al de Wind Walker tenéis ahí unos cuantos Amiibos más de Link luego aquí tenéis más así por verlos de cerca de Amiibos de de Super Mario más algunos de Yoshi ya de Lana que se ven a la derecha y aquí lo vais a poder ver mejor aquí se ven ya los Yoshi de Lana con Pushy también de Lana conseguí tenerlos todos y ya te digo la colección es de más de 100 en total tengo repartidos por todas partes aquí unas cuantas cajas y luego lo que sería el croma que el croma se recoge para cuando hago los vídeos es un croma plegable y bueno ya por último pues tengo aquí atrás la Playstation 5 detrás del monitor es tan grande que la he tenido que acabar colocando ahí y bueno pues ahí ha quedado y nada pues esta es mi habitación juego en esa tele en ese OLED también tengo una Xbox One X y una Series X en el salón pero juego aquí mayormente ya con las cosas aquí y bueno espero que os guste y nada espero que comentéis que os parece mi habitación a día de hoy que tal la veis que lo hace y nada y nada a laCAR y y Gracias por ver el video.